¿Qué es la noticia de hoy? El presidente de México, el día de hoy en su conferencia mañanera, dijo que no vamos a polemizar con el presidente de El Salvador. Esto tras los videos que le hicimos el día de ayer, las cosas, las declaraciones que dio el presidente salvadoreño. Muchos mexicanos están enojados. Muchos de ustedes ahí en el chat estamos platicando y me decían que, bueno, ahora sí que no quiere recibir a los aviones mexicanos. Pero bien que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio billete, billete, ahí sí, vengase para acá. Vino hasta acá a recibir el dinero el señor. ¿Cómo la ven? Ante todo esto, las declaraciones de que México está enviando enfermos a El Salvador, que después se dio a conocer que estas personas, incluso los 12 que el presidente decía que estaban enfermos, incluso eran salvadoreños. Venían de un avión de Estados Unidos, no eran personas que estuvieran aquí en el territorio esperando, sino que venían de Estados Unidos y de aquí iban a transbordar e ir hacia pues El Salvador. Ante todo esto que luego se dio a conocer y vimos que el presidente de El Salvador quedó como un ridículo por ahí, yo les decía es que la gente, tal pánico que tiene la gente que pues prefiere cuidarse con este cubrebocas. Claro, cabe destacar, como algunos me decían y es totalmente cierto, a nivel mundial las autoridades de salud han dicho que los cubrebocas deben de ser exclusivamente para los enfermos, no para las personas que no estén enfermas. Sin embargo, hay que entender que hay muchas personas que están cayendo en el pánico y que los están usando sin que estén enfermos. ¿Por qué? Porque no quieren por allí pues contraer el virus, pero bueno, la cosa es que precisamente ante este anuncio de que solamente los enfermos deberían de usar cubrebocas, de allí sacó el presidente de El Salvador que como estas personas traían cubrebocas, pues ya estaban enfermos de COVID-19, ¿no? O estas 12 personas ya tenían el virus. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no va a polemizar con su homólogo de El Salvador, luego de que éste evitara un vuelo procedente de México hacia ese país centroamericano, por supuestamente transportar a 12 personas con COVID-19. Lo respetamos mucho y no, no vamos a polemizar, nosotros ya definimos una política en esta materia que conduce al sector salud, no vamos a actuar confrontándonos con nadie, declaró el mandatario durante su conferencia mañanera, pues el día de hoy, ¿no? ¿Ustedes qué opinan ante las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador que dijo, ya tomamos medidas, nos vale gorro lo que diga este señor, no vamos a entrar en una confrontación? ¿Qué opinan de las declaraciones ayer que ya les contamos por parte del presidente salvadoreño? Y que pues también Marcel Ebrard y también Hugo López le contestaron diciendo, a ver papá, infórmate, para empezar, los que iban allí también eran salvadoreños que iban hacia su país, que en estos momentos, pues se van a quedar en México, porque no hay salidas ni entradas por parte de aviones hacia ese país centroamericano. ¿Ustedes cómo ven? Señoras y señores, hay un video en estos momentos que está circulando a través de Twitter, en donde Andrés Manuel López Obrador rechazó gel antibacterial en la mañanera, el día de hoy. Y ahorita vamos a ver el video para que vean ustedes lo que pasó. Mucho se ha criticado al presidente de México porque no ha tomado medidas para cuidarse él ante un posible contagio de coronavirus. También se le ha criticado, ¿por qué? Porque si él se enferma, después hace sus mítines, se está abrazando y besando a las personas. Por lo cual, incluso se formó hasta una polémica que ya vimos que Hugo López se molestó muchísimo al ser cuestionado por una reportera sobre si Andrés Manuel López Obrador podría hacer un foco de infección en sus conferencias al aire libre o en sus giras que hace, ¿no? Entonces, hoy una polémica que se ha generado es este video que vamos a ver a continuación, que ante la epidemia, ante todas estas medidas sanitarias en lugares públicos que se han endurecido, el presidente no hace caso. Y algo sí les voy a decir, puede que Andrés Manuel López Obrador tenga toda la fe de que no se va a enfermar, puede ser, y está bien, es su problema, pero debería de dar el ejemplo a los mexicanos, ¿no? En ese sentido, sí estoy completamente de acuerdo. Si el su mismo gobierno está impulsando medidas sanitarias y le está diciendo a la gente, miren, deben de cuidarse así, y él no da el ejemplo, si es el primero que no hace caso a las medidas de su gobierno, no, pues nos está dando un ejemplo de que hay que ser rebeldes y que no hay que seguir las medidas y que nos valga gorro las medidas que su gobierno está, pues, poniendo, ¿no? Esta vez salió a la luz un video donde se puede ver al mandatario ignorando durante la conferencia matutina en Palacio Nacional el uso de gel antibacterial previo a subir al escenario. Vamos a ver este video, vamos a analizar para que ustedes me digan, ¿En serio rechazó el gel antibacterial? ¿Ustedes qué opinan? Buenas, buenas. Buenos días. Buenos días. Ánimo. Estamos iniciando la semana. Buenas, buenas. Buenas, buenos días. Buenos días. Ánimo. Estamos iniciando la semana. Pues ahí está, ahí claramente se ve como, por ejemplo, aquí Hugo López sí acepta, y ahí no, él no acepta que le den gel antibacterial, todos los demás que son de su gabinete, podemos decir, los que iban a estar allí, sí vemos como previamente van frotándose las manos con este gel antibacterial. Pues ahí está, Andrés Manuel López Obrador sí rechazó este gel, ¿no? A lo cual se ha visto gran criticado precisamente por no seguir las medidas que su mismo gobierno pues impulsa. Está bien, si no se quiere cuidar y pues si quiere hacer lo que él quiera con su salud, pues es su problema. Pero algo sí, pues yo digo, si tú estás dando o si tu gobierno está dando medidas, hay que dar el ejemplo, ¿no? Hay que seguir, es lo único que yo digo. No estoy atacando porque después, uff, me vienen a comentar cada cosa, que soy del PRIAN, que quiero lo peor para México, que quiero ver destruida México. Oye, no estoy criticando a Andrés Manuel López Obrador, solo estoy diciendo la verdad. Las cosas como son, le gusta a quien le guste. Si tú estás impulsando una medida, pues mínimo síguela para que tu gente pues vea el ejemplo en ti. El presidente dice que pese a la crisis, alistan ceremonia en Ciudad de México y en Oaxaca. El presidente de México dijo que ante los aumentos del caso, las medidas de restricción de distintas naciones, él no va a suspender nada de los eventos. Y además anunció que participará en la conmemoración de la expropiación petrolera en la Ciudad de México, así como la del natalicio de Benito Juárez en Oaxaca. Pues ahí está, amigos suscriptores. El presidente mexicano no va a cancelar sus eventos. Lo dijo claramente, no voy a cancelar los eventos. Pues bueno, ya es decisión de él. Esperemos que, como ya se los dije en el video de ayer, no tanto porque este señor, el presidente de México, se enferme y pueda hacer un foco de infección para los demás, sino porque dentro de los mítines va mucha gente que podría estar enferma y que podría contagiar a las demás personas que van a los mítines. Pero bueno, ahí se los dejo. El presidente dice que su estrategia en contra del COVID-19 ha dado resultados. También lo dijo en conferencia mañanera, en donde aseguró que su estrategia que ha aplicado el país está dando resultados y va avanzando de acuerdo a lo que estimó desde el inicio de la pandemia. Así lo dijo al iniciar su conferencia el día de ayer. Yo te pregunto a ti, querido suscriptor, ¿crees que la estrategia que ha implementado el gobierno de México está dando resultados o no? Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. Pronostican que este coronavirus podría durar al menos 12 semanas en México. Esto lo dijo Hugo López, el subsecretario de Previsión y Promoción de Salud, que reiteró durante la conferencia matutina del presidente que la pandemia del coronavirus en México no será corta y adelantó que cuando menos tendrá una duración de 12 semanas. Así lo dijo amigos suscriptores, pues la experiencia que él ya tiene de China lo da a dar estas declaraciones. Desde el Palacio Nacional aseguró que tras llegar a un punto máximo, la enfermedad comenzó a tener un descenso, o es lo que dijo él en la conferencia mañanera. Y aunque declaró que esto no fue necesariamente por las medidas de contención extremas que se tomaron, siguen insistiendo en que esta enfermedad da y se quita sola. Así lo están diciendo, pero bueno, ya vamos a dejar que ellos digan las cosas que son. Al final de cuentas, se supone que son las personas que saben del tema y que tienen experiencia. Así que bueno, ahí está, va a durar por lo menos 12 semanas. Claro, declaró que se deben de seguir todas las estrategias y consejos que se están dando. Ante esta terrible situación, hay mexicanos también varados en el aeropuerto de El Salvador, ya que bueno, como ya se los comenté hace un momento y el día de ayer, los vuelos están cancelados, la frontera está cerrada y hay vuelos varados. Hay mexicanos en El Salvador varados y están pidiendo ayuda, obviamente, al gobierno de México para que puedan regresar al país. Pero bueno, ¿cómo se le va a hacer? El gobierno de El Salvador cerró completamente las vías aéreas, no se puede entrar al país, cerró la frontera, por lo cual, pues tristemente, yo creo que no se va a poder hacer nada, no porque México no quiera, sino porque El Salvador definitivamente se cerró sus fronteras y no va a dejar pasar a nadie. También el día de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que se suspende las secciones y las audiencias de este miércoles 18 de marzo hasta el 19 de abril por culpa del coronavirus. Obviamente, así lo anunció el día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el 19 de abril regresa. No es momento de cerrar las fronteras ante la expansión del coronavirus. Esto lo dijo Durazo. Ante la contingencia sanitaria que vive el país por la epidemia mundial del coronavirus, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, consideró que no es momento para que México cierre sus fronteras como lo hicieron ya varios países para frenar la expansión de este COVID. Nosotros estimamos que en este momento no es necesario que nuestro país tome una medida de esta naturaleza. No compartimos la decisión, pero la respetamos en virtud del carácter soberano de otros gobiernos para tomar una medida de esta naturaleza, respondió esta mañana el funcionario al ser cuestionado sobre el cierre de las fronteras anunciado por Guatemala, uno de nuestros vecinos del sur. No es necesario cerrar la frontera. Bueno, ¿ustedes en casita qué opinan? Todos los países están cerrando sus fronteras para evitar que haya tránsito y que otras personas infectadas puedan entrar o salir e infectar a otras partes del mundo u otros países, otros ciudadanos y que este virus se siga expandiendo más, que es lo que no quieren que se siga expandiendo. Este señor dice, pues no es necesario, es una medida totalmente tonta, pero bueno. Bueno, amigos suscriptores, pues ahí está. En el próximo video vamos a ver otros temas, como por ejemplo Trump propone enviar mil dólares a todos los estadounidenses, lo que dijo la Organización Mundial de la Salud y cómo señalan descuidos de México ante el coronavirus y muchas cosas más. Pero bueno, ya lo veremos en el siguiente video debido a que se nos ha terminado el tiempo. Así que recuerda suscribirte y activar la campana si no lo has hecho. Vamos a seguir hablando de estos temas que te mencioné hace un momento en el siguiente video. Si tú ya eres suscriptor, darle like, ayúdanos a compartir para que YouTube vea que te gusta el contenido y pues ustedes ya saben, dejen de sancionarnos en cada video que subimos. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!